¿Cuál es el mineral más fuerte que el acero? El silicio. ¿Qué hace el silicio en nuestro cuerpo? Ayuda a modular el metabolismo del calcio y el fósforo. Favorece la calcificación y fortalecimiento de los huesos. Le da elasticidad y resistencia a los músculos y los tendones. ¿En qué alimento lo encontramos? Cola de caballo, perejil, zanahoria, apio, acelgas y manzanas. Salvado de los cereales integrales, avena, cebada, centeno, trigo, arroz. ¿En qué caso resulta útil el silicio? Consolidación y reparación de la fractura de los huesos. Prevención y tratamiento de la osteoporosis, prevención de las alergias de todo tipo, prevención de las enfermedades degenerativas. ¿Cómo lo podemos tomar? Suele venir como silicio orgánico de forma líquida, bote de un litro o medio litro. Se recomienda la dosis de 15 mililitros antes del desayuno, 15 mililitros antes de la cena. Tomar mínimo por un mes para evaluar los resultados y se puede tomar hasta próximos meses seguidos. ¿Cómo saber si tenemos una deficiencia de silicio? Uñas frágiles y quebradizas, tendencia a subir tendinitis que repiten y mejoran, cabello frágil, quebradizo y que se cae. Fragilidad muscular y de los ligamentos que se lesionan con facilidad. Tendencia a tener osteopenia o osteoporosis temprana que no mejora con el calcio y la vitamina D. Retraso en el crecimiento de los niños. Sígueme para que te hagas amigo de los minerales.